Se extiende la Feria Ganadera Regional de Querétaro hasta el 17 de diciembre, así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno. El motivo de tal decisión mencionó es debido a las pocas ventas que han tenido los comerciantes debido al clima, pues mencionó las lluvias han originado poca afluencia al recinto ferial. La idea de la ampliación es con el fin de sumar a los ingresos económicos de los comerciantes. Aquí la idea es ayudar a los comerciantes, más que nada a los comerciantes que son los que han estado batallando de ahí, no les ha ido bien y es por eso que se va a ampliar la fe. Cinco días más desde el día 12 se cambia hasta el día 18. Manifestó que ya se pidió permiso al gobierno del estado, quien se mostró sensible ante la situación de los comerciantes. Derivado de esta situación mencionó que ya se encuentran en el proceso para buscar artistas para los días a ampliar, además de que permanecerá la presencia de los comerciantes y los juegos mecánicos. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.